Pues vamos a la misión principal, supongo, a la que tenemos más cerquita Vale, vamos a ir aguantando el sprint como se pueda Ya me voy a dar una buena vuelta yo por aquí más tarde A recogerlo todo, a desmontarlo casi todo Por dentro al menos Y ya haremos una zona que sea solo nuestra Una casita o algo ¿Por qué te mueves? ¿Qué susto me das? Anda, tenías una palanca ayer y hoy ya tienes ¿Y tu palanca? ¿Qué pasa? ¿Que te la han robado ya o qué? Mira, la ratatopo sigue aquí Vale, ¿y esto para dónde es ahora? Siguiendo esto de aquí Este caminito, supongo, ¿no? Vale, y esto no lo llegamos a ver al final, ¿eh? Ah, mira, que hay otra zona, tío Y otro taller A lo mejor aquí también puedo Buscar Que aquí también puedo desmontar cosas ¿Qué me estás contando? Hostia Vale, 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 vale No quiero hacer esto ahora Estimulante Tal, tal No sé qué más Lo voy a pillar todo, ¿vale? No, no No, no Calla, que no quiero hablar contigo ahora Y esto es trabajo para armas también Desactivamos por aquí Vale Patinente que había por ahí Y esto supongo que tendrá un camino, ¿no? Voy bien O voy a tomar por culo Sí, voy a tomar por culo Ese era el camino Vale, perrito Vamos ¿Qué es eso? Coño, bicho Muérete ya Bueno Si se va Por mí ¿Qué era esto, tío? Quería de chupasangres Pues mira La carne Porque en algún momento Podremos comer algo Y cocinar en algún lado Por eso si puedes Siempre aprovecha el estado de oculto Para explorar Para que no se te líen las cosas Oculto ¿En qué sentido? En plan Agachado, dices Así Vale Me llegaba con corto Vale Uy Aquí se ve pelea grande Si están estos muros aquí ¿Qué perrito? ¿Cómo lo llevas? ¿Y qué tengo que hacer aquí en Concord? Uy Tengo pistoletazos Este agua no se lleva Si esto es muy bueno A ver, agua Recupera salud El agua Simplifica Cosa daño por redacción Vale La que se está liando Eh ¿Quién me está disparando por atrás? Ay Qué susto La madre Que lo parió Hostia puta Cómo corren Si no lo habéis visto Pero es alta Como una loca Que tan lejos No te puedo tirar Tiros Bueno gente Yo no veo una mierda Yo estos juegos A mí se me dan fatal Por eso Porque no veo nada nunca Yo lo cojo todo Y luego ya veré Lo que llevo Los saqueadores Casi han entrado Pilla ese mosquete láser Y ayúdanos Por favor ¿Qué mosquete láser? ¿Cómo he completado Fuera del tiempo? No entiendo nada No me leo No me fijo en nada ¿Qué mosqueteo en láser? Qué puto mosqueteo en láser Me sale el mapa Ah ya lo tengo encima Vale, vale, vale Pues ya está Es que Qué susto me da el tipo Madre mía He saltado y todo Madre que lo parió Uy, 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 uy Y aquí No puedo pasar Pero no puedo matar a nadie Porque no veo a nadie Vale Ah, esa es una facción Vale Uy Vale Tío, como me gustaría Que fuera aquí Algo tipo The Last of Us O el Horizon Que analices Y ves a los enemigos Porque si no No voy a ver a ni uno Todo para meter a la ropa también Pues la mosca Vale Tiene esa mecánica Pero no recuerdo Cómo era Pues no, si a mí No me han enseñado nada Munición Tu Balas Qué susto me ha dado Perro Joputa Quita de en medio Perro Porque no corres más Pregunto Ah, míralo Está aquí Vale Sé que me estoy dejando Un montón de cosas Vale Pero ya Lutaremos Con otra querida Si es que Nos da Acesión en algún momento Si no Pues me hagas vueltas Vale El láser es de los buenos Si, si no Me está disparando a mí O sea que entiendo que sí Que supongo que es el que me ha pedido antes ayuda Vale Supongo que es por aquí Uh, qué guapa Esta me ha salido guapa Un taco Pierna derecha de saqueador ¿Pierna? Partucho de lona Me ha hecho coger lo que no quiero Hijo de puta Munición Tuvo Máscara de gas Bueno Lo voy a coger No sé si es para meter más cosas O qué Puto perro De los cojones Me molesta el huevo Me hace no poder cruzar Y os voy a desollar a todos Y cada uno de vosotros Vamos, tío No van a ir a ninguna parte Tenemos otras historias pendientes ¿Has oído eso? Voy a dar un paseíto Otra vez Otra vez Otra vez Encontraré Me viene Perrito, cárgate No me mates al perro, eh No me mates al perro Que te reviento la cabeza, eh Ay, he escuchado Que no hay que Que te hace quieto Que no quiero hablar contigo La mala que te padeo Lárgate Uf He oído que si me matan al perro Que no pasa nada Ay, no Que este es bueno Perdón, perdón Que me he emocionado Jopetas Una no se puede emocionar ¿O qué? Coño Hostia, que este yo me he dado Venga Cuanta gente, ¿no? Hola, Preston ¿Qué me cuentas? ¿Minute Man? ¿Qué es eso? ¿Minute Man? ¿Estoy viajando atrás en el tiempo? Proteger a la gente En cuestión de minutos Esa era la idea Así que me uní Quería marcar la diferencia Y así fue Pero Las cosas empezaron a torcerse Ahora parece que soy el último que queda Vaya ¿Puedo hacer un inciso? ¿Sonido? Música, voz Vale, la música la voy a bajar un pelín más La radio también Y la voz la voy a poner a tope A ver si se escucha mejor, ¿vale? Continúa Por favor, continúa Hace un mes Éramos veinte Ayer ocho Hoy somos cinco Joder Primero los necrófagos en Lexington Y ahora este desastre ¿Necrófagos? ¿Qué es eso? Vamos a hacer las tontas Es verdad que no eres de por aquí Los necrófagos son Gente irradiada La mayoría son como tú y yo Parecen hechos polvo Y viven muchos años Pero no dejan de ser gente Los que yo digo son diferentes La radiación les pudrió el cerebro Y los convirtió en salvajes Te destrozarían nada más verte Bueno Pensamos que Concord sería un lugar seguro Los saqueadores nos demostraron que no Ok Tenemos una idea Una buena idea puede marcar la diferencia Correcto Hay un vertibar estrellado en el tejado De los viejos Anterior a la guerra Quizá lo hayas visto Bueno Parece que uno de sus pasajeros Eh, eh ¿Qué ha pasado? ¿Se ha cortado el sonido? Y no sigue leyendo ¿Qué pasa? Eh Servo armadura Ya sabemos lo que es Se ha bogeado Gente Ojo DG Claro Ametralladora Eso es otra cosa A que sí Solo hay una pega La servo armadura no tiene energía Llevará 100 años descargada Podemos cargarla de nuevo Pero estamos en punto muerto Ayudaré en lo posible Lo que necesitarás Es un núcleo de fusión estándar De antes de la guerra El núcleo de fusión, vale Es una batería nuclear De alta potencia Y larga duración La empleaban los militares Y algunas corporaciones Y sabemos Dónde encontrar una Pero no podemos llegar hasta ese puto trasto Está en el sótano Tras una puerta de seguridad cerrada Mira Arreglo cosas Chapuzas Saltarme la seguridad No es mi fuerte precisamente Podrías intentarlo tú Este tío está bogeado No será tan difícil Veré qué puedo hacer Venga Quizá nuestra suerte Esté cambiando Conecta el núcleo A la servo armadura Y pique a esa ametralladora Ok Los saqueadores Descubrirán que la han cagado bien Buena suerte Vale El señor Stargers Está bogeado Antes puedo robaros algo Bueno Venga vamos ¿A dónde? ¿Por dónde? ¿Por ahí? ¿Cómo pasa ahí? Saltando Merdudo salto Casi me he quedado ahí abajo Quiero abrirte la puerta Ah que podría haber pasado por aquí Ay esto mira ¿Qué es esto? Un cabezón Tu presión ha aumentado Ah Ojo Que guay Vale Mira Marcy Hola Marcy Estás cabreada eh Te lo compro Pero bueno Caja de puros Taza de café Por aquí supongo Ah coño Que es una carga Vale A ver si hay furula Yala que guapa tío Que guapo tío A ver Hay algo por aquí ¿Puedo? Reloj Cinta y brocha Registro Ya lo leeremos después Todo esto no sé para qué me servirá Pero de momento lo dejo ahí Hostia Que guapo esto Vale No hay nada Mira ya hay cosas Espera 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 No Espera Espera Me relajas tío A ver Entrar A ver A ver Que guapo tío Oh que guapa La vista tío Sin energía Mantene para salir Osea que no podemos Vale Pues nada Salimos Pero claro Esto no lo podemos pillar ahora Si yo me agacho Y cojo cosas Hostia Mira Aceite he usado Vale Vale Y esto Esto he hecho de fuerza Ya Pero tengo que entrar aquí Por cojones Vale Vale Y aquí no me deja pasar ¿O sí? Ah sí Y puedo pillarla ahora ¿No? Vale Y disparo Buah Que guapo Voy super lenta Eso sí Pero voy super lenta Eh No funciona muy bien No estoy dando a nadie Tío Osea No le estoy dando Chaval What the fuck Is this Como no le puedo dar Ahora Vale Osea Se calienta Ojo Cuidado Buah chaval Es super complicado Darles ¿No? ¿Puedo bajar? ¿Me voy a matar si bajo? A ver Ups Uno menos No me puedo mover mucho Pero bueno Lo voy a pillar todo ¿Vale? No sé si hay algo por aquí Pa 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 De momento mi vida va bien Por lo que veo Osea que Me voy a quedar así He visto algo ahí Que No le estoy dando nada No le estoy dando nada Pues nada A poquito a poco La que consiga darles Vale Vale Agua no te doy ¿Qué es eso? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué dices? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese bicho? Un sanguinario Ay Que me he quedado sin balas No Ah Ya me he No me puedo mover Voy a morir Pero Ahí me lo cargo Como pueda Ay Ay Que me ha pillado Ay Madre mía Suélteme Bicho Por puta Pero no ataques Estate quieto Me voy a pillar un montón de veces No sé dónde está mi vida Venga Pa vida No puedo Me quedan 11 balas Solo Una bala Mis perros están a puro Pues yo también ¿Cómo salgo de aquí? Ah No, no, no Para, 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 para Quiero salir Quiero salir No sé qué he tocado Ah ¿Qué dices? No Suélteme No No No, no, no Me ha matado Me ha matado El hijo de puta Me ha matado Qué guapa la Ay Vale Venga Vamos a hacerlo bien esta vez Voy a recogerlo todo otra vez Pero no quiero volver a subir ¿Vale? Vale 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 Me voy a meter Dentro otra vez Vamos a bajar Voy a salir Entra Entra Venga Pa' dentro Ah Vale Que también puedo Usar esto Ah Vale Entonces si yo hago Con la F ¿No? Vale Si yo ahora hago el 1 Vale El 2 El 3 ¿Vale? En la F No veo dónde está Vale Espera un segundo Inventario Un momento Para Pause Pause Especial Extras No Datos No Inventario Armas Ametralladora En la Q Y lo ponemos en el 4 ¿Vale? Vale Ahora sí ¿No? Me meto aquí Pillo esta Ven aquí cabrón Ven aquí cabrón ¿Me lo he cargado? No Vale Tanto no llego Vale Pues Tampoco veo aquí Donde está mi vida En verdad Oye Por cierto Yo esta no la he probado Por aquí me había salido Una antes También El problema es que No me puedo mover Ese es el problema Desde aquí no llego ¿Verdad? No Puramente lo estoy haciendo mal Y me estaréis diciendo ahora En plan Por Dios ¿Qué haces? Ponte así Ponte allí Y haz esto Y haz lo otro Ese cuadrado No sé qué significa Tampoco ¿Vale? Vale Voy a acercarme un poquito Y ya me voy para atrás Pillo el cuatro Para atrás Despacito Y todo lo que pueda La ametralladora Le voy dando ¿Vale? Para 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 Loco 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 Tío Tengo que ir con los estimulantes En el cero Vale ¿Cero? ¿Cero? No va a funcionar No va a funcionar Cabrón Ayúdame Guapetón No sé dónde está Mi vida Tampoco aquí Tío No lo entiendo Pero ¡Famila! ¡Ataca! ¿Cómo tarda en cargarse? Dios Por fin Se acabó Hostia puta Dale Y al cero Si lo doy al cero No me deja Tampoco Porque estoy en la exo Estalmeratura Esta Dios mío Lo que me ha costado Hostia puta Vale Sale un segundito Vamos a movernos bien Me gusta Y vamos a pillarlo todo Aquí hay mucho muerto Aquí hay mucha cosa interesante Esto es un cuerpo Nada La carne El sanguinal Ya la tenemos No nos hemos dejado Nada en él No vale Vale Por ahí había más cuerpos Aquí también Luego lo que no me sirva Supongo que lo venderé O lo guardaré Por algún lado Vale Es una pistola Ah ya la he recogido Vale Espera ¿Había algo? Un puño americano Qué guapo Estimulantes Pecho Ropa Vale Un kiki ahí Nada Oh Oh Mira Qué gracia Vale Hostia Se puede bajar aquí Ah De donde ha venido el bicho Es verdad Vale 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 No hay ninguna tecla Que me indique Cómo No tú no Cómo Para Cómo tengo que seguir Sin que tenga que ir Directamente a los datos Abre puerta de seguridad Que abra puerta de seguridad Cómo Qué puerta de seguridad Voy a ver si puedo Entrar Con el robot Allá arriba Aunque va a tardar un rato Ya te digo Anda mira Qué bien se ve Qué guapo Se ve Célula de fusión La tengo Vale ¿Le puedo meter la célula A esto ahora? Si yo le pongo R transferir Ah Los tengo que reparar Vale 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 Bueno Voy a ir así Porque si no Vamos a tardar cinco siglos Vale Ah Están aquí abajo De puta madre Hola mamá Murphy El sentimiento es mutuo Preston Nunca se tienen Suficientes amigos No en la Escucha Cuando nos conocimos Preguntaste por los Minutemen Si algo debe saber De nosotros Es que ayudamos A nuestros amigos Están muy boquiados Los títulos Coño Célula de fusión Hicieron chapas Ole, ole ¿Y ahora qué? ¿Qué sucederá ahora? Desde hace mucho Mamá Murphy Tiene visiones De un sitio Llamado Sanctuary Un viejo barrio Que podríamos dejar Como nuevo ¿Por qué no nos acompañas? Me vendría bien Tu ayuda Eh ¿Hacer qué? Tendrás que ser fuerte Como has sido hasta ahora Tu destino es complicado Lo he visto Evidente Me gusta Continúa Te escucho Eres una mujer Sin tiempo Sin esperanza Pero no todo Está perdido Siento La energía De tu hijo Está vivo ¿Cómo? Te escucho Mira, criatura Así como sueno La visión es rara Y no siempre Está clara Pero tu hijo Está ahí fuera De puta madre Vamos Que está vivo ¿No? Diamond City El mayor Asentamiento De la zona Vale ¿Qué hay en Diamond City? ¿Sean está allí? Mira, criatura Estoy cansada A mí A media No me dejes Ese guapa Sí, hombre La madre que te parió ¿Cuánta gente habla? ¿Cuánta gente habla? Quiero entrar aquí dentro Ah, aquí ya había entrado ¿No? Creo Sí No voy a poder abrirla Vale, entonces Ahora Tenemos que ir a Diamond City Vale Pues esto está en Aquí Ah, abajo Tengo que abrir algo abajo A ver Voy a echar un vistazo Vale, vale Sí Lo que tú me digas Ah Que abra esto Hostia, ¿cómo era esto? Espérate A ver No La rompí No Más para mí No puedo Pues más para acá No No Sí Ya está Ah, coño Claro El núcleo de fusión Me tiene un núcleo de fusión En la selva de armadura Vale Vale ¿Y esto qué? Yo me lo llevo todo ¿Ponía nevera de drogas? What the fuck Vale Pues venga La llave inglesa No sé para qué nos va a servir Pero bueno Pues venga Vamos a meter el núcleo al bicho Las cargas son lentas Las cargas son lentas Vale Tranquilo Aquí está Y si hago transferir Núcleo de fusión Ahora sí Vámonos Yo iré adelante No os disperséis Seguimos jefe Debemos seguir adelante Ahora me podré mover mejor Porque me la quiero llevar a casa ¿Sabes? Sí Ahora sí me puedo mover Hostia puta Lo tendría que haber hecho antes Tío O venga A seguirle Mientras vais De un sitio a otro Pues yo iré Limpiando la zona Supongo Vale A ver Eh Taller Los colones Necesitan comida Agua y refugio Aumenta la felicidad De su asentamiento Brinda cada colón Estas necesidades básicas Agua, comida y refugio Vale Esto lo haremos más tarde Ahora mismo Hasta que lleguen aquí Tenemos para rato Tengo más cositas No puedes hacer esto Llevando una salva armadura Ah vale Pues te voy a dejar aquí Eh Te voy a dejar aquí No sé si se queda aquí o no Aquí ¿Puedo? ¿Salir? Hola ¿Me dejas? No ¿Y aquí? Sí, vale Vale A ver Fabricar Vale Nosotros tenemos este Ah Vale Pero es que así también se pueden reparar Vale Esto lo iremos mirando más adelante ¿Vale? Porque ahora mismo No quiero No quiero No quiero entrar a mirarlo Me interesan más armas y todo este rollo Y luego ya a la gente le haremos la comida Y todo ese rollo ¿Vale? Vale Ametalladora Daño 8 Ah La de 5.000 Ah bueno Claro Vale Tenemos aquí 13 de daño 10 de daño No mucha diferencia Pero vale Carencia de tiro Hostia la bayoneta ¿Eh? Joder Es que la escopeta de doble cañón es la polla Tío Pues nada Iré mirando a ver Qué es lo que me hace falta Cómo voy a meter cositas por aquí Por allá Y Y luego leeré a esta gente Pues lo que me pida Porque hasta que lleguen Que ahora mismo no hay nadie aquí Están de camino Tengo que hacerles algo para comer Algo para dormir Algo para cenar Digo para beber Algo de defensa Y camas Vale Pues supongo que en el próximo capítulo Lo veremos Sí, sí De mientras Voy a ver qué arma me quedo